Venها ¡Oh! ¿Qué jugar al loco? Si jugó a español y le formaba, capaz de jugó a otra cosa, capaz de jugó a Malbuy Tío, ¿por qué tanto interés en la India? Porque Ya llegamos a la India Porque jugamos contra Alemania nosotros El miércoles jugamos contra Alemania, Loren Entonces quiero ver a ver qué es lo que hace Alemania Cómo le va contra India Nosotros le ganamos 2 a 1 Ya llegamos a la India Musiquita Musiquita Ingleses No están buenos los ingleses para mi pelea de alienos Pero bueno, es el HF Tratemos de jugar prolijo Vale, explora bien, sucio ¿Qué pasa en un bosque? No quiere pasar ¿Dónde está tu arcade? Abre el árbol Miren todo Ah falta un chaval Ahí está, tenemos todo Bueno, si le robo alguna oveja ¿Estamos bien? ¿Un ciervo? ¿Aca está el picón? Vamos a ver Bien 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 Tengo telar yo No te conviene Estás perdiendo vida Estás perdiendo vida Estás perdiendo vida Estás perdiendo vida Enloqueció, pero perdí una oveja Mira, ya no se recupera solo Así que buenísimo Lástima que no le pude Yo quería robar el chancho ese Open the door Ah, enloqueció Está paseando con cuatro equipos No, esto es buenísimo para mí Por más que yo no le mate nada Es buenísimo Sabrá este que Te curan solo No, esto es un chancho No, esto es un chancho Ya se llevo chancho Ah, chiquitichiqui Ya la chucaré Se te va a morir Pony Un cachetazo, ahí se te muere Matalo, 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 matalo Matalo, 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 muere Vamos a ayudar al hermano Tito Al hermano Benson ¿Qué hace? Está loco este Está loco, me viene Drush No, está loco Ah, mirá vos No me voy a contar No, enloqueció, ¿qué le pasa? No, yo me voy a quedar acá Me voy a quedar En Feudal O le podría Drushar Le podría Drushar también Vale, peleamos Le dan las manos para mi clear todo A las Meticers también, me parece que no Que te amo, que te amo Uy, que calor Eh, mis aldeanos te ganan, bro Eh, mis aldeanos te ganan, bro Eh, mis aldeanos te ganan, bro No te quiero asistar, pero mis aldeanos Le ganan a tus milicias No te queremos Tema 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 Estoy pensando si le voy guerrilla, si le voy arquero, este tipo que haría... ¡Ah! ¡Te comiste el baiteo, eh! Ojo, que necesito otro más de... Tenía pensado irle torres, pero no sé... Capaz que arquero, capaz que caos... Vamos a ver... Que calor... No tengo ni el cuartel levantado... No, enloquecio... Este está jugando a lo Viri, ¿qué le pasa? Ya perdió los aldeanos y quiere ser muy potente... ¡Ah! ¡Roskazania! ¡Ah! ¡Roskazania! ¡Ah! ¡Roskazania! ¡Ah! ¡Roskazania! ¡Ah! ¡Roskazania! ¡Oh, muy! ¡Roskazania! ¡Ah! ¡Roskazania! ¡Ah! ¡Tácc! 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 ¡Más! ¡Goto vamies! ¡Eat! ¡Que guio! ¡Soy muy! ¡Roskazania! Papi, estás enredando los dedos solos Bueno, no pudo ser lanzar una de Viper pero le maté las mediciones Yo violé Viper y todo, Viper está violado Suerte que Viper es enfermero, va a poder enfaixar Sí, ¿cómo te dice? Va a poner poner curativo El suculito ahora Ay, demon No teön ¿Tú no hablo res? ¿Tú no hablo res, Tim? ¿Tú no hablo res? ¿Tú no hablo res? ¿Tú no hablo res? Yo voy a fluir, ok Ay, pincha pelota Me vas a acordar a mi ¿Doblar quería? Bueno El Ay, disojo Abdul Ay, disojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué es elogén? ¡Vamos a los desechos! ¡Vamos a los desechos! ¡Vamos a los desechos! ¡Vamos! ¿Quién toma targaría? no es intacto detención ¿Quién toma taruta? ¿Quién toma taruta? ¡In the name of theaaan! Ya voy a terminar perdiendo porque estoy re pelotudando, pero bueno... Estoy divertiendo ¡Jajaja! ¡Jajaja, vete! ¡Ah, retarci, Colby! ¡Jajaja! ¡Qué mal que estoy jugando, dios! ¡Y gano igual! ¡Ven! ¡A veces uno puede ganar! Se escuchó caer un edificio ¿Qué se rompió, mamá? ¿Qué mate? ¿En el mercado de ley? ¿Por qué? No es el mate de ley Bueno ¿Y quién lo dejó apoyado en la cosa? Escuché pelear en el barro Alcacé, Nacho Ya llegamos a la India, qué atrevido Hola Viri, conocí el directo del docente Y juega muy bien, ¿llegaste alguna vez contra él? ¿Jugaste alguna vez contra él? ¿Qué haces de Caliwood? Dale Viri, ganale esos noobs Que rompieron las bendys Se escuchó que era un edificio El mate de la tía Dani, ahí dijo